Solo quería saludar Desde hace rato que no te dejo de ver Es que las ganas que tengo no es normal De estar contigo, baby, hasta el amanecer Lo que tú quieras, baby, te salgo a buscar Desde hace rato que no te dejo de ver Es que las ganas que tengo no es normal De estar contigo, baby, hasta el amanecer Lo que tú quieras, baby, te salgo a buscar Es un placer, baby, dedicarle esta pieza Por lo que tú quieras, anda empieza Que yo te la sigo igual Mi favorita le gusta ponerse traviesa Rosadita como la fresa Tiene un olorcito brutal Pa' ti, baby, ya estoy puesto para misionar Le queda adivino todo lo que ella se pone Está completa, no la pueden cotizar Porque dice que en eso veo muchas opciones Yo sé que en esto no se vale enamorar Pero hace rato, baby, que me trae loco Solo quería pasar, baby, saludar Solo quería saludar Desde hace rato que no te dejo de ver Es que las ganas que tengo no es normal De estar contigo, baby, hasta el amanecer Lo que tú quieras, baby, te salgo a buscar Dime cómo tú te llamas, dicen que tienes la fama Ya dejémonos de drama Y te invito un cóctel Que la cosa empieza sana Yo no sé qué es lo que tramas Pero cae en ese cuerpo exótico tu yoga Y sano pero me tiene ese cuerpo loco, mami Si quieres pasamos fin de semana, baby, en Miami Solo los dos, imagínatelo Que bajo la luna estamos haciéndolo Solo los dos, imagínatelo Imagínatelo Que bajo la luna estamos haciéndolo Solo los dos, imagínatelo Yeah Dímelo a Jake King Yeah La tenemos prendida Yeah 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 Yeah